¿Me voy a morir? No sé. Es lo peor que nos pudo pasar. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Tantos sueños que hicimos con esta niña y de pronto todo se acaba. Todo se acabó. Aquí no puede estar. Te vas a ir de esta casa inmediatamente. Me voy a morir. Sí, 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 pero no en esta casa. Te vas a alargar, ¿me entiendes? Y no vuelvas a dirigirnos la palabra. No, papá. Belleza plena que engalanas día con día Siempre lucho. ¿Qué tal, señor? Siéntese, por favor. Cierra la puerta. Bueno, señores. Los mandé a llamar porque está pasando algo muy grave con esta niña. Pues sí, maestra, ha faltado mucho, pero es que ha estado... Permítame, señora. Lo que pasa es que por toda la escuela se han esparcido rumores muy serios sobre ella. Señora, si son rumores, no sé por qué darles esa importancia. Son graves, señor. Uno de los alumnos vino a enseñarme unos análisis de sangre. Vino a avisarme que no regresará a la escuela porque... Tiene sida. Él me dijo que Elvia lo contagió. Pero no puede ser. Es una infamia eso. No vamos a escuchar estas calumnias. Lo siento mucho. Pero mientras Elvia no se practique las pruebas y demuestre que no tiene nada, no permitiré que acuda a la escuela. Pero eso es un audito, por favor. No lo es, señor. La escuela se reserva el derecho de admisión para los alumnos. Eso es todo. Con permiso. Elvia, ¿es posible? Dime, ¿qué es imposible? Tuviste sexo con... Dios mío, nos engañaste. Nos engañaste. No. Nuestra hija es decente. Por favor, dinos que es una mentira. ¡Defiéndete! No puedes desconfiar así de ella. De veras. ¡Defiéndete! ¿Cómo pudiste engañarnos así? Aquí están tus pruebas de sangre. Tienes sida. ¿Me voy a morir? No sé. Es lo peor que nos pudo pasar. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Tantos sueños que hicimos con esta niña y... Y de pronto todo se acaba. Todo se acabó. Aquí no puede estar. Te vas a ir de esta casa inmediatamente. No voy a morir. Sí, 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 pero no en esta casa. Te vas a alargar, ¿me entiendes? Y no vuelvas a dirigirnos la palabra. No, papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegarás a Madrid y ahí tomarás el tren a Valencia. Sí, mamá, pero yo quería decirle que... No me hables, por favor. Solo oye. ¿Por qué no lo voy a repetir otra vez? ¿Entiendes? En la estación de tren llamas al sidario para que pasen por ti. Y ya tu papá pagó todo para que te atiendan el tiempo que sea necesario. Te transfrimos dinero a la tarjeta por si necesitas ropa o algo. Por favor. Llamas a la casa. Ya sabes cómo es tu papá. Papá. No me quiero morir, papá. Mamita, no me dejes. No me quiero morir, mamá. Perdóname, mamá. Papá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pronto terminar esto, ¿verdad? No se sabe cuándo con esto. Niña, ¿pero qué haces? Escribo cartas a México. ¿A tu familia? No. No. A quien quiera leerlas. Escribo sobre el sexo seguro, sobre mi estupidez, sobre perder la vida de amor tan torpe y tan vacío. Escribo del SIDA. Tal vez, tal vez, tal vez no sea alguna como yo me lea y se salve, ¿verdad? No te dejes morir. Los padres de familia no deben descuidar a la juventud en estos tiempos de confusión. Los valores de vida deben ser inculcados desde la infancia. Los jóvenes necesitan de nuestro apoyo.